Hola, bienvenida y bienvenido al canal de instalación y mantenimiento. Si te gustan los vídeos como este, suscríbete al canal, dale al like y comparte, así me animas a seguir. Vamos a hacer la instalación de un panel solar fotovoltaico para producir nuestra propia electricidad, con un microinversor, un cuadro de protecciones, una estructura en kit y algo opcional por si quieres conectarlo a internet. Y el sol, que es gratis. Lo básico es el panel y el microinversor. Micro porque es pequeño. La potencia la eliges tú. La magia es que entra corriente continua y sale corriente alterna, como la que tienes en casa. La misma que compras a la compañía eléctrica. Al comprarlo en kit, la potencia y voltaje del inversor coinciden, están coordinados. 280 vatios en este caso. Fíjate en que el panel está de espaldas al sol y aún así está generando electricidad gratis. Poca pero suficiente para encender estas luces LED. Increíble pero cierto. Funciona como una pila, como una batería. Compositivo y negativo, corriente continua, corriente directa y tiene polaridad. Damos la vuelta y aunque estamos en el interior, el voltaje ha aumentado. Con luz artificial también produce, aunque no es muy útil. Como tendrás la máxima potencia, es en el exterior a pleno sol y con la orientación adecuada. El panel trae estos conectores tipo MC4. Sirven para unir más paneles entre sí y facilitar el conexionado, aunque si lo haces necesitarás otro inversor diferente. Más paneles, más inversores, más potencia. Primero hacemos las conexiones sin corriente. Montamos una protección contra sobretensiones y la conectamos a tierra, un diferencial y unos magnetotérmicos, pues tenemos la suerte de producir nuestra propia electricidad, pero el mismo peligro de siempre con la electricidad. Hay un relé opcional de desconexión. En conclusión, desde el inversor entramos en el cuadro de protecciones y salimos al consumo. De forma directa o con una toma de corriente. Ahora vamos a instalarlo con la estructura en kit, que es un mecano fácil de ensamblar y robusto. Cogemos el microinversor, que como ves, es fácil de manejar. Puedes atornillarlo a la pared o al kit con este accesorio. Fijamos con el tornillo. En las conexiones del inversor solo hay dos posibilidades y no hay error posible. Está pensado para que encaje solo en su lugar. Se conectan y simplemente empujando con un clic, aquí el positivo y negativo que viene de los paneles con un adaptador y aquí la corriente alterna. Se puede soltar y liberar si es necesario. Este es el adaptador que sale del inversor y conecta con los paneles. No hay error, porque son conectores diferentes. Se pueden quitar y soltar apretando para liberarlos. Son estancos a la lluvia. Hay que trabajar sin tensión. Ya tenemos los MC4 conectados al inversor, el cable de alterna también, y todo listo para el uso. Esto ya podría empezar a funcionar, si estuviéramos al aire libre. Podrías conectarlo a internet si compras el módulo adecuado. La luz roja indica que no hay producción todavía. Claro que el panel está de espaldas al sol. Vamos a montarlo en la estructura, que está hecha a la medida del panel, aunque podrías inventar otra forma de anclarlo si es resistente. Piensa en el viento, la lluvia y la nieve. Es típico este tipo de anclaje, con tornillos y placas, que aprisionan el panel contra la estructura, haciendo un sándwich. La estructura y los anclajes están hechos para añadir más paneles a continuación. Todo es ampliable en cualquier momento si se desea. o No ¡Gracias! Un último apriete y listo. Hacemos unas medidas de comprobación. Recuerda que, bien orientado, aprovecharás el 100% de la radiación solar. Si no hay mucha radiación, bajará la producción. Si estuviésemos al aire libre, ya podríamos leer amperios en continua y en alterna, siempre que hubiera consumo. Si no hay consumo, la electricidad no se aprovecha, como la fruta madura del árbol que nadie coge. Podemos comprobar presencia de tensión sin contacto, para saber si está en marcha. Antes de las protecciones, esta es la salida del microinversor antes de las protecciones. Es un cable doble. Aquí ya tenemos 230 voltios en corriente alterna. Este cable permite añadir otro inversor para ampliar la potencia. La luz verde indica que hay producción. Tan fácil y tan legal como plantar tus propios alimentos. Solo falta dar de alta la instalación, es decir, que un electricista firme y se haga responsable. Gracias a Relexa por colaborar en la creación de este vídeo didáctico, pediendo sus materiales y sus instalaciones. Gracias a ti por tu interés. Nos vemos en el taller. Hasta luego.